La Nostalgia La Nostalgia La Nostalgia Nuestras almas se acercaron Tanto así que yo guardo tu sabor Pero tú llevas tanto sabor a mí Si negaras mi presencia en tu vivir Bastaría con abrazarte y conversar Tanta dicha yo te di Que por fuerza tiencia sabor a mí No pretendo ser tu dueño No soy nada, yo no tengo validad De mi vida doy lo bueno Soy tan pobre que otra cosa puedo dar Pasarán más de mi lado Muchos más Yo no sé si tengamos La eternidad Pero allá tal como a mí En tu boquita llevas ya Sabrón a mí No pretendo ser tu dueño No soy nada, yo no tengo validad De mi vida doy lo bueno Soy tan pobre que otra cosa puedo dar Pasarán más de mil años Muchos más, muchos, 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 yo no sé si tenga amor de eternidad Pero allá tal como a ti En tu boquita llevas ya Sabor a mi Sabor a mi Sabor Sabor a mi 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 Gracias por ver el video